Marta, yo llego, ocurrisa, cancunarecu, sumatra Grupo de danza, cancunarecu, sumatra Marta, yo llego, ocurrisa, cancunarecu, patamonchi Marichani, caraballo, leto, culapi, durero Marichani, caraballo, leto, culapi, durero Marichani, caraballo, leto, culaque, durero Marichani, caraballo, leto, culapar Pisco bonas mito curio, a chacunas mi guanyono, a tu sacha tatu na xa, a tu yekuta wanchi xa, a tu sacha tatu na xa, a tu yekuta wanchi xa. Huy ki manday Arikucha, hu ini kuncha mamapa aussi, huy ki manday Arikucha, hu ini kuncha mamapa auchee, yana hui nata lupto Isha, a tu sacha tatu pascunas mi guancha ya, yana hui nata lupto Isha, a tu sacha tatu pascunas mi guancha ya. Alipiangui, Machi, Juan, Palo, Jaime Amacungarinduiche Chinalietas, Playa Teodoro, Patianguiangui Chinalietas, Playa Teodoro Chinalietas, Playa Teodoro Más de cura Pesco, bónas mi tocúrion Pesco, bónas mi tocúrion Pesco, bónas mi tocúrion Pesco, bónas mi tocúrion Atún, saca, tócula, xa Atún, ya, cuta, guanchisá Atún, saca, tócula, xa Atún, ya, cuta, guanchisá Porque manda le aricusá Guán y cúcha más apautí Y en la huirá, tan, y chisá Ay, pónas mi tocúrion Y en la huirata no quiza, hay maconas mi baño, ¿no?